Che, con estos bices no paro de ganar, eh. Mirá cómo estoy. ¡Pluto! ¿Y yo? ¿Con los rabioles que tengo? Los que le hizo la vieja el domingo. ¿Cuánto estás tirando de dorsales? ¿Qué son los dorsales? ¡Vamos, viejo! ¿A qué vienen, che? ¿A qué vienen? Yo no sé qué vienen. ¿Estamos haciendo? Opa, me acordé. Hola. Chicas. ¿Qué tal? ¿Saben a qué vengo yo, chicos? ¿A la lástima? Colo, yo vengo a reforzar algo que es muy importante para mí, que está un poco blandito. Ah, bueno. A fuerza de voluntad. Ah, ¿qué estás pensando? No, la fuerza de voluntad. Igual no se comenta lo mismo, ¿no? Dejate de hinchar y salí de la burbuja. Tomá Levité. Como es muy liviana y no tiene gas, no te hincha.